Muy buena tarea, tres puntos importantes después de estar un fin de semana parado. Hoy sumarle a tres vale mucho, ¿no? Sí, la verdad que fue un partido bastante complicado. Creo que la explosión del jugador nuestro apenas empezó el partido, digamos, nos complica un poco y lo pudimos sacar adelante al partido. Bastante complicado fue. Bueno, Gabriel, sabemos que tuviste tu paso por la Liga Chacarera, que venís del departamento Capayán, que estuviste en la estación. Contanos, ¿cómo es tu trabajo de entrenamiento? ¿De acuerdo? Solamente te juntás con los chicos por el fin de semana aquí en Güemes. Sí, bueno, la verdad que yo vengo el fin de semana acá por el tema de este trabajo durante la semana. Y allá, digamos, en el departamento, yo soy proveniente del club de la estación y le pedí al presidente del club que me abriera las puertas para entrenar y bueno, le esperó una respuesta y no me la dio, le volvió a preguntar y tampoco me dio la respuesta, así que, digamos, durante la semana salvo a correr, cosas así. Y estoy bastante molesto, digamos, porque yo soy proveniente de ese club y que ellos no me abran las puertas para entrenar. Bueno, a pesar de todo, estás en muy buen nivel, se te nota muy angustiado. Me parece que es un momento difícil para Gabriel recibir, que el club te rechace, ¿no? Donde él prácticamente nació. Pero bueno, hoy el presidente es Güemes. Contanos, ¿te gusta el nivel que ves acá? ¿Te esperabas esto de la liga andagalense, del fútbol andagalense en sí? Sí, bueno, yo cuando me hablaron, me comentaron un poco, pedí un poco a mi amigo Freddy que me comentaba cómo era la liga y me dijo que era una liga bastante complicada y bueno, me empecé a preparar, digamos, y bueno, gracias a Dios estoy dando lo mejor que tengo y me está yendo bastante bien. Bueno, Gabriel, felicitaciones por tu tarea, muy bueno el nivel, demostraste. Ya me habían anticipado que siempre tenés algunas atajadas importantes en el partido. Creo que esa, en el primer tiempo, cuando está en 1 a 0, fue bastante importante, ¿no? Sí, creo que bueno, estuvimos en 1 a 0 y bueno, justo llegó, fue la única del primer tiempo y lo juro desde acá. Y déjame mandarle un saludo a mi viejo, a mi vieja y a mis familiares que están allá en mi capella, me están apoyando en todo y bueno, a mis hermanos que están allá arriba también. Gracias, Gabriel. Muchas gracias.